Urrante, no sé si existe esa palabra. Carlos Cabrera, quien nos comentó cómo va a ser para que Charito de ese par de pasos y caiga en sus brazos. Barriga llena, corazón contento. Carlos Cabrera agasajó a todos los González con una cena que lo dejó sin varios ceros en la cuenta bancaria. Pero según él, lo vale. Y es que por conseguir el amor de Charito, está dispuesto a todo. Todo lo puedo conseguir con un buen restaurante. ¿Ahí crees que tranquilamente sumarías puntos? Pero, joder, me acaba de dar la venia, pues me dijo, ya, puedes afanar a mi mamá. Yo dije, bueno, si el hijo me lo está pidiendo, pues hay que hacerlo. Ellos están felices con que yo los invite a almorzar, así que tendré que invitarlos a almorzar de vez en cuando. Usted, fiel televidente, ve en sus pantallas a dos adultos que no se deciden intentar una relación. Ella siempre correcta y él todo un conquistador, pero cuando se apagan las cámaras, otra es la historia. Me cuesta mucho trabajo grabar porque me río mucho, mucho, mucho. Mónica Sánchez se le prende la chispita y se empieza a reír y no hay quien la pare. Hasta que los productores, el director, Mónica me va a matar por decir esto, no la regañan, pues hay que seguir riéndose. Y Magdiel que desaparece con cada cosa ahí en la escena, que obviamente te tienes que reír. ¿Cuánto tiempo tendrás que esperar el doctorcito por su amada? La paciencia se te agota, ya tengo ganas de decirle algo más fuerte. Yo no sé, vamos a esperar estos días a ver qué pasa. Por estos días, el ritmo de grabaciones de la serie es más intenso y es que tomarán unas merecidas vacaciones. Agitadas porque nos vamos unos días de vacaciones. Bueno, no nos vamos unos días de vacaciones. Yo me quedo trabajando en el circo, obviamente, los demás se van de vacaciones. Entonces, aprovecho tu cámara para decirle a la gente que no se puede perder esta presentación del circo Cadabra en Independencia, al lado del metro, desde el día 23 de julio hasta el 19 de agosto. Nos vamos a ver allá. Carlos Cabrera es consciente de que las malas experiencias de Charito la han convertido en una mujer desconfiada, pero no desmayará en su intento por conquistarla. La mujer ha tenido malas experiencias con el platanazo y con Luchito, entonces ahora cree que cualquier hombre es malo. Y entonces hay que demostrarle poquito a poquito que no, que no todos somos malos, que hay personas buenas también. Así que yo tengo toda la esperanza de que algún día esa mujer me dé la posibilidad. No sé cuándo va a ser, ojalá y sea. Gracias. Eres muy generoso, Carlos. Eres un gran amigo. Son muy ocurrentes. Ay, Dios mío. Están todos locos. Disculpa tanta locura, pero te aseguro que la han disfrutado mucho. Muchas gracias. Chao. Oye, y él la miró más cuando se fue que cuando vino, ¿ah?